Miren nomás, miren nomás que tal se llena de color la cabina en este mes en donde pues prácticamente en todo el mundo se celebra la comunidad gay y me da un gusto recibir y ya saben que aquí somos muy inclusivos porque pues sí, pues aquí también se venden las piñas, entonces este, bueno, entonces nada menos que va a presentar este próximo 15 de junio en el en uno de los teatros más emblemáticos de la Ciudad de México, esto que es Dragatitlán a las 8 de la, a las 8.30 de la noche y para eso pues nos acompaña parte del elenco, no pudieron venir todos porque no caben, o sea, imagínense lo que es 100 talentos en escena y pues vamos a platicar un poco con ellos, con ellos o con ellas, esa es la duda que me están diciendo, pero ahorita vamos a averiguar porque parece que hay una colada colado que no sabemos todavía por qué, si ya venía en un paquete se está cambiando y ahora se vuelve a cambiar al primer paquete que tenía, pero más producida, pero para eso está con nosotros nada menos que Roberto Cabral que es pues el director de este espectáculo, ¿cómo estás? A ver, le ven cara de Roberto. A ver, le voy a mover, ¿cómo estás? A ver, cuéntame esta experiencia que están repitiendo en nada menos que en el, en el ciclo de entrelenchas, vestidas y musculocas. Pues estamos muy felices porque aparte, estamos muy felices porque aparte estamos dentro del, del festejo de los 100 años del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, estamos dentro del repertorio de, 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 de festejo y bueno, estamos también dentro del ciclo y pues es el segundo año que se presenta Dragatitlán, afortunadamente, ahí en un, en ese espacio tan maravilloso. Bueno, yo digo que es, y también el ciclo es el primero que hace el sistema de teatros a nivel, a nivel gobierno, yo les digo que salen del clóset. Claro, totalmente. Porque habían estado apoyando a asociaciones civiles que organizaban este, este tipo de ciclos y eso, pero este, este ciclo ellos mismos lo organizan, ellos mismos hacen la curaduría de los espectáculos. Este año está increíble, bueno, ha estado Tito Vasconcelos, ha estado México de colores, va a estar el coro Gay Ciudad de México junto con el coro de Nueva York, va a estar Trocadero que viene por segundo año, bueno, en muchos años, después de creo que 15 años, no sé qué, viene a Trocadero. Y va a estar Dragatitlán, ¿no? Perfecto. Que eso, estás a cargo de, de este concepto y qué tan difícil ha sido, porque cuántos hay en el, o sea, ya como en Dragatitlán, ¿cuántos, cuántas drag queens hay? Eh, de dragas tenemos 17 dragas. ¿Y cómo hiciste el casting? Pues, porque todas son amigas. Todas, todas, todas corrieron al clóset de su mamá, de su tía. No, pues. ¿O cómo fue? Las, las que están, las 17 dragas que están en este momento en Dragatitlán, son gente que, son actrices, actores, productores, escenógrafos y todo, este, diseñadores, maestras, que, que, que están trabajando ya de drag, o sea, que ya tienen una, una carrera como drag queen, que no, no fue como hacen drag como para poder ocupar y liberarse, sino que ya tienen, ya viven de esto, ya comen de esto, ¿no? Ajá. Y que tienen, ya tienen un estilo muy particular, cada una es, tiene su propia esencia, no es imitación de, de ningún programa de televisión, nada, o sea, ya tienen, ya, ellas ya son, por eso es Dragatitlán, ¿no? Es, es la identidad que tiene el drag mexicano. Bueno, porque además, o sea, ¿de dónde surge, me están preguntando, el concepto de, de drag queen? Drag queen, este, pues, la palabra. Y si no, goglenlo, o sea, no nos pongan a hacer examen ahorita, por favor. No, pero si, 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 hagamos así rapidísimo, Titania, la palabra. Ah, déjenme presentar a la chica abonando extaminado, ella es Titania, Monsters. Titania Monsters, sí, claro. ¿Qué tal? No, la pido me llama la atención. De, de los Monsters de Peralvillo. No, no, porque, bueno, está bien. ¿Cómo eliges el nombre? A ver, vamos a empezar por ahí. Ah, oh, eh, el nombre viene de, eh, Titania, la, entre la X-Men y la reina de las hadas de, de Shakespeare. Ajá, para que vean, que sí, Len, porque seguramente algunos no saben quién es Silen. Bueno, realmente vi la película. Ah, qué bueno, vi el corto, vi el teaser. Sí, porque ya estamos ahorita, ya que en un tweet ya te mandan la cultura, pero de una forma maravillosa. A ver, cuéntame. Y el, el, el Monster, porque es, es lo que, lo que representa una drag, ¿no? Es como, no, no estamos jugando a, a ser exacerbaciones de, de, de algún género, sino ser monstruos. Que además ha de ser muy difícil, ¿no? Yo supongo que es una de las profesiones que la gente, este, es que es muy chistoso, porque cualquiera puede ver a una drag, eh, en escena y, y sé que muchas veces son, son agredidos. O sea, entonces, pero sin embargo también hay una parte muy interesante como cultura, que de hecho lo, lo, alguna vez lo vi con Tito Vasconcelos hace algún tiempo, en donde la ironía es el factor fundamental para generar un personaje interesante. Lo que vendría siendo el perreo, ¿no? Ajá. O sea, con una habilidad en donde. El bufe. Exacto. El bufe, mira, yo no sabía. Entonces, este rollo de contestarle y meterle al público, en donde realmente se produce una catarsis, ¿no, Roberto? Sí, totalmente una catarsis y la, bueno, el espectáculo de Daragatitlán tiene la intención. Sí se meten con el público, ¿no? Este, hay momentos. A ver, tenemos el video, vamos a ver un poquito, ¿no? Para que, este, bueno, sí. A ver, ahorita lo pongan en el video promocional. Para que lo pongan en el video promocional. Pero ahorita vamos a presentar, déjenme, en lo que encuentran en producción, el video, que es, pues, aún, yo no sé qué es. Está al lado de Roberto y resulta que, que se llama Cobra y es drag. A ver, ¿cómo, cómo está eso? ¿Usted qué es? Cuénteme. Bueno, o sea. Antes de. Soy drag, así, total. Bueno, el maquillaje, déjenme decirles que está espectacular, déjenme decirles que. Lista para que lo so. Está muy padre, está lástima que aquí tengamos vista panorámica. Bueno, pues ahí le da zoom y ya. A ver, ¿cómo llegas a hacer drag? Bueno, pues, le explicó a Titania, el drag es hacer, eh, como monstruosidades, ¿no? O sea, es exagerar drag. No importa el género. No importa el género. Porque, obviamente, ya se dio en cuenta que es niña, ¿no? De hecho, jugamos con el género, con los, con las, con los parámetros de, de género de sociales. O sea, jugamos con eso. Jugamos entre ser mucho, ser poco, ser todo, ser nada. A ver, vamos a ver, para que a ustedes se les antoje y este viernes, o sea, ya mañana, ustedes se lancen, porque todavía hay boletos, y que pase la maravilla que el año pasado, que prácticamente el teatro estuvo a reventar. Es un show divertido, porque quien no ha, quien no ha visto una drag queen, no ha vivido. Vamos a ver. ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, quiero, tragar, quitar. Vamos a loa, 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 vamos a bailar. Vamos a loa, 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 vamos a bailar. Ay, carajo, a la noche, ahí. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman. Esa es la experiencia que van a vivir Casualmente la producción es mágica Y nos teletransportan otros invitados Y dijeron bueno Vamos a poner a Cobra Al lado izquierdo Y ahorita van a ver ¿Dónde arrumbaron a Titania? Porque me quería morder A ver entonces Estábamos con que tú Ya draga Bueno drag Bueno de repente a las chicas Que cisgénero Que hacen drag Normalmente drag queens Dices bio queens O si hay chicos cisgénero Que hacen drag kings Se les llama bio kings Y también usan este de draga También es como un corto Para aquellos que no saben No les sale No les sale Decir todo el nombre Si pero en general Y de profesión que eres Yo soy diseñadora De la comunicación gráfica Soy pintacaritas Así es que Vean La verdad Me la quedo viendo Digo no porque me la quiera ligar Honestamente Pero este tiene el maquillaje Me encanta Está súper bien detallado Las hijitas Está muy padre O sea por lo menos En fiestas infantiles Me queda claro Que los chamaquitos Quedan muy contentos Ahí los practico ¿De qué quieres decir? Lo importante Lo importante de Cobra Y es como un gran ejemplo Para romper todos los estigmas Que se tienen Respecto a la gente Que se trabiste Claro Porque también La gente llega a pensar Que solo los homosexuales Se deben de transvestir Y solo los hombres Para mujeres No y además Una cuestión Se tiene un estigma Bueno Si se piensa Que es gente Que vive en la calle Que es gente Que no produce Es gente Drogadicta Es gente Que se mete Este Todo Entonces Y no es cierto Realmente Les puedo decir Yo conozco algunos Y fuera de Son totalmente Como cualquiera De nosotros Nada más El arte Es que la verdad Mis respetos Para maquillarse Y aguantar No sé cuántas horas Con ese maquillaje Que ha de pesar un poco Y Cobra Cobra Aparte Es heterosexual Es una mujer Ya la estás O sea Que nos digas A ver Es que por eso Es un gran ejemplo Es que sí está padre Porque fíjate Muchas veces Se piensa Que pues uno empieza En algo Por deformación No Y realmente es por gusto Sí O sea por profesión Por hacer una profesión Porque tienes el talento Sí Justo yo ahí encontré Aquí encuentro También O sea ¿Cuánto tiempo llevas ya? Donde me puedo expresar Llevo Aproximadamente Un año y medio Más o menos O sea Estás Pero en pañales Sí En pañales Oye ¿Qué dijo tu familia Cuando fue a verte? Porque supongo que si las invitaste ¿No? Sí Por lo menos un dos por uno Sí Estuvo muy raro Porque al principio Era como Totalmente rechazo Por gran parte de mi familia Y ya después Cuando vieron lo que hacía Lo que proyectaba Este En donde me movía Ah bueno Entonces Sobre todo La familia más cercana Que es mi mamá Sí Pues ahí estuvo conmigo Y me apoya Iba a los shows Va a ir a Daragatitlán Este Oye Pero el rechazo era por ti Porque te maquillabas O por con quien te juntabas Por prejuicio Porque pues quién sabe ¿No? Aquí Titania se ve ruda Es por prejuicio Porque también Se tiene esa misma idea ¿No? De Ay son drogadictos Viven en la calle Este Aseguro Son muy envidiosos Hay un montón Pues sí Sí creo De cosas Si hay algunas Que se mueren de envidia Del maquillaje Pero sí Hay que Del bustier Ya una vez que Que Pues fueron Y dije Mira aquí Es donde estamos Ah bien Entonces ya les gustó Y ya empezaron a entender Como esta parte De De Mofarse un poco De De los términos Que ya nos ponen Nuestra sociedad ¿No? Que debe de ser así A ver ¿De qué te ríes tú De lo que te dicen? ¿En drag o sin drag? En drops En drag Digo en el otro Pues ya te vas a la terapia Bueno Es que tienes ¿Quién sabe? Si vaya Eso ya Aquí por ejemplo En la comunidad Sí Juega un papel Muy curioso Porque Entro Sin una chica Cisgénero Ya no cuentes Porque entonces Vamos a vender eso Entonces es como Aquí tenemos Algunas de las imágenes Yo les invito Para que este Próximo viernes Bueno ya mañana 15 de junio Se den una vuelta Al teatro Esperanza Iris Además para que Conozcan A los que no conocen El teatro Les va a encantar Es una belleza Es una belleza Es uno de los escenarios Más emblemáticos De la ciudad de México Y que mejor que ahora Este Siendo La sede De este De este De este De este Festival Que Que afortunadamente Va tomando mucho más Relevancia Entre la gente Que no pertenece A la comunidad Gay Pero que Empieza a respetar Empieza a respetar Las diferencias A ti Roberto ¿Cómo te ha ido Con esto? A ver ¿Cuántos años ya Haciendo? Pues yo tengo 20 años Haciendo cabaret De 15 años Haciendo drag El trabajo Ha sido diferente Y encontrarme Con las diferentes Generaciones También ha sido Muy gratificante Y además Nos estamos dando Cuenta que El drag En este momento Se está convirtiendo En un En un instrumento De De Para los jóvenes Y estoy hablando De los de 20 a 30 años También Aunque no están Considerados jóvenes Casi adultos Soy como dos jóvenes Este Es un instrumento Para poder decir algo Para poder expresarse Es una manera De 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 Hacer disidencia Respecto a Cómo nos han educado De cómo debemos de ser hombres Y cómo debemos de ser mujeres ¿No? Durante muchos años Nos han dicho Que las mujeres Nos tenemos que vestir De ciertas maneras Comportar de ciertas maneras Los hombres de ciertas maneras Y Lo que le estamos diciendo Ahora Con esto Con el drag Es ¿Qué creen? Si a ustedes Los heterosexuales No les ha funcionado porque nos va a funcionar más años, estamos rompiendo justo con esto, justo a mi me gusta por ejemplo el ejemplo de Cobra porque ella está rompiendo, está haciendo todo bien y todo rompiendo todo el mal para hacer un bien entonces lo que hacemos con esto es comunicarnos y en el caso de Titania también es muy interesante como entra su drag, porque aparte el drag y lo que tiene el cabaret es un instrumento para transformarte para transformar tu realidad y transformarte a uno mismo pero si no te transformas a ti mismo, pues no te transformas para afuera, y Titania también está bien padre su historia antes de que nos abra el corazón Titania Monster, vamos a un corte y regresamos, estamos con el elenco de Dragatiklan que se presenta mañana viernes 15 de junio a las 8.30 en la esperanza aires regresamos, no se vayan ¡Gracias! Méu Méu Més Méu 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué fue lo que te transmitió? ¿Qué te cambió este espectáculo en específico? O sea, porque obviamente tú ya vienes haciéndolo, ¿ya cuánto tiempo? Bueno, yo también soy un poco... ¿Nuevo? Nuevo. Una resulta que todo... Soy nuevo. Me trajeron una pura nueva. Bueno, o sea, no... Pero buena, pero buena. No tanto, no tanto como Roberto, pero yo llevo cuatro años haciendo drag. Pero en disciplinas artísticas ya toda mi vida. O sea, yo... ¿Eres actor? Soy actor. Perfecto. Fui... En algún tiempo fui bailarín también. Ok. Entonces, tengo una carrera... También soy diseñador. Que además... Artista visual. Entonces, tengo una disciplina artística de... 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 O sea, que se va acumulando, no. Al final de cuentas, lo que estamos viendo ahorita de Titania, este... Monster, que además era lo que estaba comentando ahorita, este... Roberto, que... Que tu historia era muy interesante, porque obviamente ya lo acaba de mencionar. Ya lo dijiste. Eres actor, eres diseñador, eres este... ¿Hijo de tu mamá? Soy hijo de tu mamá. Ex bailarín. Ex bailarín. O sea, realmente yo estuve en muchas disciplinas artísticas. Y ahora lo es... Todas estas disciplinas que practiqué o que... O que hacía en diferentes etapas... Vienen y convergen en esto que es un arte maravilloso como el drag, ¿no? Que además, supongo que esto... O sea, lo que estamos viendo, o sea, es una cuestión... Se necesita tener cultura para traer el maquillaje que traes. Se necesita tener... O sea, uno lo ve y piensa que es... Pues qué fácil. No, no es nada fácil. O sea, si ustedes vean los rasgos y todo el proceso que este... Habla de... De que sí. Ahora sí, como... Dice una amiga, han mamado la cultura. O sea, sí. Entonces, eso es lo padre. ¿Qué espera la gente? ¿Qué puede esperar ahora en este espectáculo de Dragatitla? ¿Qué puede esperar? Divertirse. ¿Sí? Divertirse. ¿Pero hacía catejada loca? Sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, divertirse, identificarse también. De hecho, si eres una persona con prejuicios, te recomiendo que vayas. Porque ahí los vas... Vas a poder romper con tus prejuicios. Vas a poder olvidar. Vas a llegar pensando una cosa de las dragas. Y en el segundo tres te vas a olvidar y vas a disfrutar el show. Vas a salir con otro tipo de pensamiento. Si eres una persona que no quiere cambiar, también ve. Nada más sacrificar. No pasa nada. Porque además es eso, lo que les mencionaba hace un momento. O sea, se necesita tener una habilidad de pensamiento para que tú puedas responderle al público. Digo, a lo mejor aquí no va a poder pasar porque obviamente es otro... Es un escenario grande, entonces el público está un poco alejado, pero... Sí, sí, sí. Aquí es muy diferente. Te digo, nos descontextualizamos como seres del cabaret. Claro. Porque esto sería como... Nosotros siempre acostumbramos a presentarnos en antros, en cabarets, en la noche. Y no tenemos contacto directo con nuestro interlocutor, ¿no? Pero aquí en el teatro obviamente sí tenemos esta protección de la cuarta pared. En la que tenemos muy poco contacto con las personas. Pero aún así, el no tener contacto con ellos no significa que no vamos a tocarlos de alguna manera. No significa que no vamos a decirles algo, a transmitirles. O a cambiar un poco de su visión de otras situaciones. Entonces estamos hablando de que ese es un espectáculo que dentro de lo que es el ciclo entre linchas, vestidas y musculocas, va a refrendar una posición ante la sociedad como una cuestión... Más bien sobre tu identidad. O sea, que la gente entienda la diferencia también. Y por supuesto, que encuentre ese divertimiento que a mucha falta nos hace en estos momentos. Asombro, sobre todo. Sí. Creo que la capacidad de asombro que se ha perdido con el tiempo, ahí se logra reafirmar. Entonces, ves a toda una superproducción, todo lo visual de a los lados. Entonces, es como... te regresa a sentirte otra vez feliz, otra vez en el momento como asombrado, ¿no? Que normalmente ya no pasa en la vida cotidiana. Me encanta la... como ustedes platican la experiencia de estar en Dragatitlán, porque sí, sí están emocionados, están emocionados. Habla de que hay nerviosismo, habla de que ojalá y no sea la única vez que ojalá y que haya en algún momento la suficiente, el corum, digo, más allá de este mes, en donde en todo el mundo se festeja a la comunidad gay. Y que haya un espectáculo, ¿no? El Dragatitlán es el segundo año en el que se presenta. Claro. Obviamente es el sí en el ciclo, nos estamos presentando en este ciclo y es su única función, pero sí esperamos que... O sea, que a un productor que se aviente... Después de este año sí se abran o... y se pueden abrir más fechas, se puede hacer una temporada si la gente lo pide, si la gente... Ah, no, claro, por supuesto. Si la gente está dispuesta a vernos y creo que viéndonos se van a enamorar de nosotros. Divertiéndose, como yo he dicho, o sea, no hay nada como... o así como dice Juan Galo, que se ve no se juzga. Entonces, que los vean, que vean el espectáculo este viernes a las 8.30 en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que está ahí en el corazón del centro de la ciudad. O sea, de este maravilloso espacio que ya se puede transitar, en donde te puedes encontrar, puedes convivir. Además, saliendo de ahí te puedes ir a un antro, puedes irte a tomar una chela, un vino, irte a cenar. O sea, o puedes... Antes. Incluso hasta paligar, puedes ir. Antes. Incluso para aquellas personas que están medio solas, pues también les puede convenir, ¿no? O sea... Antes de la función, puedes irte de compras, puedes irte al centro a ver al museo. Mira, te vas a pedirle a San Judas Tadeo, que ahí está muy cerquita, después te vas a comprar. Sí, puedes irte a los cafecitos. Después te vas al museo del estanquillo. A la friki plaza. Ándale, o sea, te compras el gadget, la pila que necesitabas. Después de eso, vas a dragar y tal, y ya después de ahí te vas al antro. Y triunfas. Sí, y los que van en drag, pues se suben al escenario y a bailar. Ah, ¿también se bailen? Ah, claro. Ahí está. Entonces, para aquellos que quieran iniciarse o que en un momento dado quieren probarse el vestido de la mamá, que no han podido, lo pueden hacer. O las mujeres que quieren probarse, este... Además, hasta el padre, ¿no? Es muy padre. Liberador, supongo. Es muy liberador ser otra persona de repente. Sí, totalmente. O sea, si eres mujer o si eres hombre cisgénero heterosexual, llevas de tu pelucón, llevas de tus tacones y al final te subes a bailar con nosotros. A romper con los estándares y a experimentar con el maquillaje y ponerte manchos aquí. O sea, se trata de liberarse ahí. Entonces, pues, libérate con maquillaje, con ropa, a que esto, ay, no me lo he puesto porque me veo rara. Ay, pues, póntelo con mayor razón, ¿no? Que es una de las razones por las cuales siempre se recomienda que a las personas o a los niños que estudien algo de teatro o algo que danza para que puedan experimentar todas las emociones. Y ustedes, en este caso, están invitando a que vivan esta experiencia no solamente como un espectáculo, sino lo puedan gozar. Que sea una experiencia interactiva. O sea, que también la gente vaya, como dijo Cobra, que a la chava que le dicen, es que te pintas como payaso. Pues, que exagere ese día. Pues, más me pinto y como payaso. Ah, ya no te vas a ver como payaso, te vas a ver como una más de nosotras. Las mamás también, o sea, a mi mamá, por ejemplo, le gustaría algún día hacer draking, o sea, chiquillo, así, galán. Entonces, pues, que experimenten, o sea, aprovechen que van a un lugar que... En donde, pues, es como si fueras, vamos a decirlo de alguna forma, que cuando vas a una fiesta de disfraces y no te disfrazas, bueno, pues, estás fuera de... Te estás perdiendo la oportunidad. Entonces, aquí, pues, se vale que tanto allá como acá esté la gente transformada y, sobre todo, celebrando este mes, celebrando la libertad, el respeto a la decisión sobre la sexualidad de cualquier persona. Porque eso solamente le compete al que tiene que usar su sexo. O sea, entonces, cada quien tiene una sexualidad como cada quien tiene un ombligo. Y es tan irrespetable de que haga con ella, siempre y cuando no afecte a otro. Este, pues, esta condición de expresarse. Este mes, y creo que debería ser siempre, el celebrar que somos diferentes. Totalmente, y además, quererlo. Quererlo porque, sea lo que sea, independientemente, digo, todavía yo sé que hay muchos tabús con respecto a la sexualidad. Y todavía hay muchos papás y mucha gente que sigue marginando a la gente que está optando desde elegir lo que es algo tan esencial como su sexualidad. Entonces, verlo a través de un divertimiento, pues, qué mejor en este ciclo de entrelenchas, vestidas y musculocas. Y, pues, prácticamente ya nos vamos, chicas, chico. Bueno. Chico, chica. Pero nos vemos. Nos vemos por allá. Entonces, ya estamos. Oigan, pues, ya, este, Roberto Cabral se tuvo que... No, yo creo que él andaba del baño, pero no lo voy a hacer honestamente. Pero con tantas cosas. Pero con tantas cosas. Ya había que sentar a que producir. Ojalá ya haya llegado a tiempo. Y entonces, pero lo vamos a ver ahora, este, a cargo de este espectáculo que él dirige ya por segunda ocasión, Dragatitlán, que estará mañana. Vayan, por favor, al centro. Conozcan el Teatro Esperanza Aires. Diviértanse muchísimo con estas chicas en escena. Y más de 100 artistas. Y los boletos están en Ticketmaster y en la taquilla. Ya, además, yo creo que como hoy es jueves, hasta pueden aprovechar un dos por uno. Entonces, cáiganle, no está nada caro. Entonces, Titania Monster, un gusto. Un gustísimo estar aquí. No, pues, es la buena vida. Y me encanta, este, de verdad, este, mi respeto, toda la producción, o sea, la estoy viendo. Y ya, ya muero de ganas por estar ahí echándoles porras, ¿va? Gracias. Entonces, Cobra, felicidades. Muchas gracias. Yo creo que te conocí en otra vida, oye, porque creo que alguna vez conocí a un artista que pintaba muñequitos. Sí, igual. A lo mejor así. O en esta misma. O en esta misma. A mí no se me olvidan las caras, a pesar de que traigas todo. Esta es la buena vida, pásenla muy bien. Recuerden que lo mejor está siempre viviéndose el día de hoy. Entonces, soy Roberto Yañez, aquí, en Radio TV, martes, jueves, 12 del día. Nos estamos viendo. Bye. Radio TV.mx presentó.